hola qué tal amigos y amantes de la numismática la manita de la historia y su amigo luis gaspar traen para todos ustedes una moneda más de colección y la cual tiene un tema muy interesante este ya es para mí orgullosamente el vídeo número 444 dentro del canal y la moneda número 21 donde les hablo de este país país vecino de méxico país de las barras y las estrellas es decir estados unidos de américa en esta ocasión traigo para todos ustedes un cuarto de dólar americano así como lo pueden observar aquí en esta parte y nos encontramos en el mes de marzo justamente acabamos de pasar una fecha conmemorativa el 8 de marzo el día internacional de la mujer así que con motivo de esa conmemoración decidí traerles este este maravilloso ejemplar de qué se trata es una moneda de un cuarto de dólar de eeuu de américa del año 2022 con presentación oficial de la doctora sally right pero qué hizo quién fue qué aportó a nuestra historia bueno pues quédate aquí te lo contaré muy bien amigos cuartos de dólar americano es decir moneda de 25 centavos una denominación de la cual ya les he hablado en otras ocasiones les he presentado dólares de los estados dólares de parques nacionales y ya se hablamos un poco más del dólar pues también dólares presidenciales y últimamente los vídeos de dólares de sacayogüe a que pues han han tenido muy 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 buena relación con el público aquí dentro del canal incluso aquí en esta mica tengo algunos otros miren aquí estamos viendo a george washington pero del otro lado los motivos principales les decía de parques nacionales o de estados que ya les he ido presentando aquí dentro del canal y que faltan faltan bastantes por traerles para que todos ustedes conozcan la historia de cada una de estas preciosas monedas muy bien pero en esta ocasión esta moneda conmemora un programa llamado american women o lo que es igual en español el programa de los cuartos de dólar de mujeres americanas la moneda se emitió en 2022 con las siguientes características se trata de un baño de cobre o un cobre bañado en cupro níquel su canto es estriado su peso es de 5,67 gramos un diámetro de 24,26 milímetros su seca bueno ustedes ya saben que aquí en eeuu acostumbran a hacer tres secas la de la p y la s denver filadelfia y san francisco y tiene un grosor de 1,75 milímetros así que ahora vamos a hablar de las caras de de la moneda para eso vamos a girar nuestro ejemplar y primeramente hablaremos de este lado ahorita lo la tengo en la cápsula porque la verdad es que la moneda se encuentra en muy muy buenas conservaciones así que el costo dentro del mercado de este ejemplar va a depender mucho de la seca y de la conservación la mía es de la seca de denver y tiene un costo de 1,25 dólares la p de filadelfia ronda alrededor de 1,90 dólares y la mejor pagada casi como siempre la s de san francisco tiene un costo de 5 dólares amigos así que ahí queda ahí queda el dato de el precio que tanto me piden aquí dentro del canal muy bien pues de este lado de la moneda vamos a apoyarnos ahora dejamos al lado la manita de la de la historia y nos apoyaremos de un palillo chino en la parte superior dice la leyenda liberty clásica en estas monedas la frase in god great trust es decir en dios confiamos el año de acuñación ya tan mencionado y la de que les repito mi seca es de denver y al centro nos encontramos al personaje o al motivo principal de esta moneda y se trata de george washington el cual fue esculpido bajo la diseñadora en truncamiento laura gardin fraser y sus iniciales se encuentran aquí debajo voy a acercar un poco más hacia la cámara voy a tratar de enfocar esas letras vamos a ver si lo si lo logro ahí está miren aquí están perdón moví un poco la cámara aquí debajo están estas tres letras son las iniciales de nuestra grabadora repito laura gardin fraser así que ahí están esas siglas grabadas y pues se trata de una escultura estadounidense y quien fuera la ganadora del concurso para diseñar el rostro de este expresidente de los estados unidos de américa así que ahí está amigos ahí está ahí está lo que les comento lo que les menciono y este este concurso se dio en el año de 1931 siendo este diseño ignorado por el entonces secretario andrew millow quien decidió tomar el diseño de john flanagan así que este diseño es decir el rostro de este presidente de esta manera fue acuñado en una pieza de oro conmemorativa de cinco dólares en 1999 los invito a que busquen ahí en la web o los que ya cuentan con este ejemplar bueno pues sientanse orgullosos porque este diseño solo ha salido en esas dos ocasiones repito en 1999 moneda de cinco dólares y posteriormente en la moneda del 2022 al 2025 que es esta que les estoy mencionando así que ahí queda ese dato interesante y ahora vámonos o volteemos nuestro ejemplar por el otro lado y ahora se trata del reverso amigos ahí como lo pueden observar y para fines de calidad vamos a ver si puedo quitar la vamos a ver si puedo quitar la tapa porque la verdad es que esta cápsula está un poco apretada ahí está si lo logré si lo logré miren y ahí está para que no tengamos tanto reflejo de la moneda ahí prácticamente tenemos las leyendas de United States of America en la parte superior formando un semicírculo e pluribus unum de muchos uno y debajo la denominación en letra quarter dollar y el nombre de la doctora Sally Wright que ya dijimos quién fue a qué se dedicó qué fue lo que hizo bueno pues la doctora Sally Wright fue la primera mujer estadounidense que con 32 años de edad voló al espacio un 18 de junio de 1983 fue una mujer dedicada a la física astronauta y educadora durante los seis meses que duró la emisión STS-7 desplegó y recuperó un satélite con el brazo robótico del transbordador en su participación en el libro el tercer planeta explorando la tierra desde el espacio así se llamó ganó el premio de escritura para niños del instituto americano de física en 1995 de hecho se dice que que la verdad fue una mujer que se dedicó mucho a esta pues a esta zona a la zona infantil donde pues quería mostrarles el mundo del universo o más bien el universo a todos los pequeñines recibió numerosos honores y premios entre los que destacan el premio Jefferson de servicio público el premio von brown y el premio ncaa de teodore Roosevelt fue ingresada al salón de la fama en california ubicado en el museo de historia la mujer y las artes un 6 de diciembre del 2006 por el entonces gobernador y actor Arnold Schochenegger también llegó a ser jugadora profesional de tenis pero desafortunadamente falleció un 23 de julio del 2012 a la edad de 61 años tras padecer cáncer de páncreas y pues ya por último les comento que aquí en el diseño de la moneda se puede o se alcanza a admirar a ver véanlo ahí está ella con su cabello corto un poco ondulado muy bien definido la camisa de la NASA y aquí a su lado derecho o que sería nuestro lado derecho más bien ahí se encuentra el planeta y pues esto representa una ventana si ven estas líneas aquí es porque se trata de la ventana del transbordador perdón transbordador espacial Challenger y tras la ventana se observa repito nuestro planeta para ser más específicos la parte del continente americano muy bien amigos yo la verdad espero que les haya gustado un vídeo más de historia plasmada en una moneda y en este caso bueno pues tuvimos la representación de esta mujer repito estoy haciendo el vídeo ahorita en marzo va a salir un poco después del 8 de marzo por el día internacional de la mujer pero felicidades a todas ustedes amigas y amantes de la numismática que siguen nuestro canal saludos saludos a todas muy bien yo me despido con una frase precisamente de esta mujer que dijo así la ciencia es divertida la ciencia es curiosidad todos tenemos una curiosidad natural la ciencia es un proceso de investigación muchas gracias amigos por su compañía nos vemos en un siguiente vídeo de su amigo Luis Gaspar moneda de un cuarto de dólar conmemorando a esta mujer a la doctora pues Wright Sally Wright muchas muchas gracias activen la campanita suscríbanse dejen comentarios recuerden que aquí todos son leídos y todos son respondidos por un servidor gracias hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video